El senador de la República, Manuel Añorbe Baños, presentó un punto de acuerdo para diseñar e instrumentar un programa de desarrollo integral de infraestructura y de seguridad en las zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán, La Unión, Guerrero, ya que aseguró que esto impactará en la generación y detonación de empleos para la costa grande. El senador Añorbe Baños realizó un exhorto a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a que entreguen al presidente electo y a su equipo de transición toda la información pertinente y necesaria para poder dar continuidad al impulso de las zonas económicas especiales del país. Además, llamó a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egreso de la Federación 2019 se consideren los recursos necesarios para la debida instrumentación del programa integral del desarrollo de infraestructura y seguridad en las zonas económicas. Añorbe Baños precisó que es importante exhortar al presidente electo y a su equipo de transición a que con base a la información que obtenga de esta administración diseñe e instrumente el programa en mención para fortalecer el desarrollo de dichas zonas. Agregó que es necesario que el próximo gobierno cuente con la información necesaria para dar continuidad a este tipo de políticas de desarrollo económico, particularmente la de Lázaro Cárdenas La Unión. Finalmente, refirió que en la actualidad existen más de 4.000 zonas económicas especiales en el mundo, las cuales generan alrededor de 70 millones de empleos, atraen 21% de la inversión extranjera directa y producen 41% de las exportaciones globales y subrayó que el actual gobierno expidió la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales e impulsó la creación de las tres primeras zonas de este tipo en el sur sureste del país, Puerto Chiapas en Chiapas, Lázaro Cárdenas La Unión en los límites de Michoacán y Guerrero y Coatzacoalcos en Veracruz. Para CN6 Noticias, Melina Mora. Gracias por ver el video.